Sí, son 29 biloratos más 15 carpetas que contienen informes sobre contrataciones de funcionarios, también la asistencia que ellos están teniendo en la entidad y también sobre proyectos gastos socio-inventales. Esto se da al Senado a la entrega específicamente por un pedido de hace unas semanas en la plenaria de los senadores a Yacyretá para que remitan los datos sobre estas contrataciones y la cantidad de funcionarios que están teniendo actualmente. El secretario del Comité Ejecutivo de la EBI, Alejandro Takahashi, mencionó que algunos fueron dados de baja por algunas situaciones o a otros se los repuso y que la mayoría que tiene contrato actualmente en la era Nicanor ya estaban hace otras administraciones, hablamos de años anteriores, no fueron directamente contratados por el actual director Duarte Frutos. Vamos a escuchar lo que mencionaba Takahashi y luego entregar estos documentos en propias manos al presidente del Congreso, Óscar Salomón. Si hacemos puntualmente cada uno de esas personas aludidas en ese informe, vamos a encontrar que son funcionarios que han entrado hace 15, 16, 17 años con formación profesional bastante importante, con trayectoria y carrera administrativa en la entidad. Así que yo creo que en la medida que sea necesario, estamos en condiciones de acercar toda la documentación al respecto. El senador ya nos decía que Nicanor Duarte Frutos contrató a 343 funcionarios de su dirección en la entidad. Absolutamente. El listado íntegro con todas las profesiones, con niveles salariales, con la formación académica, con el lugar de destino y con las planillas de asistencia es lo que venimos a entregar ahora a través de 29 biblioratos de planillas de asistencia más aproximadamente una docena de carpetas y documentos de rendiciones de cuentas de inversiones sociales en el área de salud, educación y proyectos productivos. En la realidad, el incremento de funcionarios de la entidad, hoy el balance es de 133 funcionarios. Si le sacamos 23 que son por sentencia judicial, estamos hablando de 110 funcionarios que han ingresado en 33 meses de gestión. Se espera que para el jueves ya los legisladores puedan revisar estas carpetas, saquen sus conclusiones y luego ya puedan dar sus informes con relación a lo que más le llamó la atención o qué punto hay que destacar o denunciar si es que fue necesario. En cuanto a la acción de inconstitucionalidad que presentó Itaipú sobre la auditoría y la remisión de informes tanto a la Contraloría como al Congreso, el presidente del Parlamento, Oscar Salomón, dijo que va a hablar con el director de Itaipú y también con el presidente de la República para que se pueda avanzar en la entrega de informaciones más allá de todas las trabas que puedan presentar los tratados o los convenios que existen entre Brasil y Paraguay y también entre Argentina y Paraguay. Vamos a escuchar lo que decía al respecto Salomón. Voy a conversar con el director de Itaipú y Nacional, voy a conversar con el presidente de la República también tratando de hacerle entender que la transparencia es el camino que conviene a todos. Esto vamos a, la Secretaría General va a recepcionar esto ahora, vamos a hacer una copilación, vamos a informar, ojalá para el jueves ya lleguemos a tiempo y ya informemos al Pleno del Senado. Después entregaríamos a la prensa cada uno estos informes. El caso de una funcionaria que es médica y que supuestamente debe cumplir horario también tanto en la EBI como en otros hospitales, prácticamente en la misma hora de un día X, está dentro de los informes su situación, dentro de lo que se presentó esta mañana en el Congreso y Takahashi, el secretario del Comité Ejecutivo de la EBI, no conoce muchos detalles sobre la situación actual de estas funcionales, solamente que sí está dentro de los legajos que presentaron en el Parlamento de Aro. ¡Gracias!